Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar el día de hoy, articulación. ¿Qué es una articulación? Es muy fácil. Si usted quiere continuar más acerca de las articulaciones, puede preguntar por información y recibir sus clases online, donde usted va a recibir todos los días videos para seguir adelante en cualquier instrumento musical. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro.